¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Italia. Un país donde la historia, la cultura y la belleza natural se fusionan en una experiencia que nos cautivará de principio a fin. Caminaremos por las calles empedradas de Roma, la ciudad eterna. Sentiremos la majestuosidad del Vaticano. Descubriremos Florencia, la cuna del Renacimiento. Contemplaremos obras maestras de Miguel Ángel, Leonardo da Vinci y Sandro Botticeo. Viajaremos a Venecia, la ciudad de los canales y las góndolas. Y nos sorprenderemos en Milán con el detalle del Duomo di Milano. Descubriremos por qué es llamada la capital de la moda. Italia no solo es arte e historia. Nos dejaremos sorprender por la variedad de sus paisajes y saborearemos la deliciosa gastronomía italiana. Acompáñenme a descubrir la belleza y la magia de Italia. Gracias.